Sufre el corazón, mi vida es tu vida, amor de donde vas Tú te haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes el sol Perdóname, si te has perdido Perdóname, tengo un pasión Mira en tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Y ese aplauso para los músicos, hombre, que se escuchen Vengan los músicos Vengan los músicos Vengan los músicos Perdóname, tengo un pasión Tu vida es mi vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Ahí está compadre, muchas gracias, gracias, gracias Gracias, charlito